...y a pasar lo bonito esta noche, una gran velada, inolvidable es el conjunto Diamantes, diamantes, diamantes para los novios esta noche ¡Es un aniversario! Oh, ven querida, tú naciste por mí Y nos dos juntas Conocimos el amor Nos echamos en solazos Que nos recibo al Señor Padres queridos Que sin él es su bendición Que triste se me hace Separarme de mi casa Me canes de mi casa Ya es padre Conocimos el corazón Padres queridos Echenme su bendición Y desde el momento que te veo Mis ojos Se quedaron en ti Y me rompiste también el corazón El tiempo me enseñó El rocón El rocón es pasión Es fuego ardiente Felicidad Con rosas rocón Con rosas rocón Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nación Que en mi nación Que en mi nación Cuando te vi Seré mi amor Que en mi nación Que en mi nación Que en mi nación Que en mi nación Cuando te vi Y los novios Invitando a toda su gente A acompañarnos esta noche A bailar mi gente chula Adentro Hay unos ojos que se me miran Así que de alma tiembla el amor Solo los ojos tan primorosos No más Mal y todo el beso Dejo ser aquel grado rotar Toda mi vida solo es llorar Me duele el alma Me duele el alma de tanto mal Música ¿Quién pudiera mirarse en ellos? Música ¿Quién pudiera mirarlo más? Música Usando siempre de sus deseos Pocos Y todos dicen que no te quiero Música Música Que no te adoro con frenesí Música Que hasta la vida daría por ti Que hasta la vida daría por ti Música Felicidades entonces Y vamos a continuar Vamos a ver las máximas En esta fecha tan importante Música Comparito ¿Cómo no? Seguimos Seguimos subiendo los temas bonitos Para todos ustedes Vamos a ver los temas Nuevecitos Que tenemos para todos ustedes Comparito Para los que se imparen Seguimos subiendo los temas bonitos Para todos ustedes En la música de los amigos En el conjunto de los tres Vamos a ver esto Esteban Nuevecitos Se llaman De los siglos de la maquinaria Norte Y el Comparito Dice esto Música Toma tu tía Vamos a cenar Crees que se podría Vuelve el chumón Yo te invitaría Te quiero ver Que te gusta ser Y me dio que eres Te invito a cenar Quiero conocerte No voy a parar Hasta confiar siempre Te quiero ver Pensar en otro lugar Que nunca ha sido Yo te llevo Y si no te cuento Yo me arrastro Me voy de volar Tú lo sabes Pero puede ser una Y si no te gusta Está bien Baby aquí no pasa nada Ese nada Música 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 Será, es que se podría Fuera de lluvos Ya te invitaría Te quiero ver Que me gusta hacer Y me dio un tenés Te invito a pasear Quiero conocerte No voy a parar Hasta con casete Te quiero ver Piensa en un lugar Que nunca he sido Yo te llevo Piensa en donde Cuando yo me agosto Y me voy de volar Tú no sabes Pero puede ser Una gran aventura Y si no te gustó Esta vida Y de aquí no pasará Uh, uh, uh Uh, uh, uh Solo tengo ojos Para ti Para nadie más Tú eres mi centro Que en gravedad Tu cuerpo me atrae Vamos a ver las estrellas Después vamos a besarnos Hasta que nos amanezco Tú y yo Ten la mano Contra todo lo que se nos venga A huevo que podemos En este espacio De apoyo Se duyo Por el completo Y nuestro amor Es tan grande Que se mira Con un temble escopio Y desde otro planeta Por ti hago lo que sea Cuando digas Y prefieras Y es el conjunto De avances Y un temble escopio Y nuestro amor Es tan grande Que se mira Con un temble escopio Y desde otro planeta Por ti hago lo que sea Cuando digas Y prefieras Tú y yo De la mano Contra todo lo que se nos venga A huevo que podemos Pero en este espacio Y de apoyo Soy muy amor Por el completo Y no la suerte Primo Y le seguimos enviando más Y más de los temas A Padrito Y en la joya musical Norteña Número uno De aguasalientes Ritmo Y eso se disfruta bailando Oiga Ritmo, 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 ritmo Ritmo Fui, 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 fui ¡Gracias! Y no, y no se me canse y no la suelte Y limpiamos, y la no vivencia Y el conjunto de amantes, saborecito rico Y a pechuga lo bonito, primo ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música Y también, que bonito, mi compadre Y bien, vamos a enviarles más esta noche de la música A sus amigos del conjunto Diamantes, diamantes, diamantes Hermano Pascarito de México, con ustedes esta noche Les enviamos con cariño a toda esa gente de Chulada, mi compadre Véngase, compadre Ulises, agárrense bonito porque eso supone bien Música ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros! 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 ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros negros! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros negros! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros negros! ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros 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 negros! Luchas eternas, mi compadre, que no encuentre nada más Y ya no encuentre a caminar porque sabe que el mundo va a desatar su herido ¡Ja, ja, ja! ¡Los maritos! ¡Dame ya ni récord! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te quiere? ¡Chingao! ¡Mi puro diamante, chinga! En el sol y en el noche, en el marido, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, diría ese cuerpo, vivir, vivir, sabiendo, algo de sufrir Buscando los ríos, buscando florecer, así niñetizará, un día difícil de hoy Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo de mi lado, recuerdo de tu amor ¡Ay, ay, ay! Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Me dice ya Ya no la quieras Y él te contesta ¡Qué castigo! ¡Échale, primo, hasta el barril! Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Esos amores, que yo te daba, eran sinceros, y tú no querías Mi corazón es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Y le enviamos ¡Exit 13! ¡Ya! Y en la Coye Musical Norteña Número 1 Llego a salir del México Ritmo rico Mis amor ¡Saluditos! ¡Saluditos Para los novios! ¡Felicidades! Saludos grandes Saludos grandes Y eso se disfruta bailando A la vuelta y vuelta Y eso se disfruta bailando 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 ¡A huevo! Y eso se disfruta bailando 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 ¡A huevo! Y eso se disfruta bailando 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 Y eso se disfruta bailando